A unos cuantos millones de kilómetros de nosotros, comencemos una nueva travesía en dirección contraria al sol, avanzando a través de la oscuridad, poco a poco nos vamos alejando más de la tierra hasta que desaparece de nuestra vista, conforme más avanzamos la temperatura disminuye grado a grado. Al fin hemos llegado, después de recorrer casi un par de docenas de unidades astronómicas, coincidiendo con su curiosa trayectoria, hemos llegado a este gigante azul verdoso, el planeta más frío de nuestro sistema solar. En este episodio de Crónicas del Espacio, te presentamos Los Enigmas de Urano, el Gigante de Hielo. Alejado profundamente, con poca influencia de los rayos solares, se encuentra Urano. El séptimo planeta, se clasifica como un planeta joviano por sus dimensiones gigantescas, es 14.5 veces del tamaño de la tierra, convirtiéndolo en el tercer planeta más grande del sistema solar, solo detrás de Júpiter y Saturno. Sin embargo, su densidad es de tan solo el 23% que la densidad terrestre, bastante coherente al ser un planeta gaseoso. Su gravedad es de 8.87 kilogramos por metro cúbico, muy similar a la de Venus. Su nombre se sale completamente de la norma, pues a comparación de los otros planetas y el sol, su nombre proviene de la mitología griega y no de la romana. Se llama así en honor a la divinidad griega del cielo, Urano. Su descubrimiento oficial fue por el astrónomo británico William Herschel, el 13 de marzo de 1781. Es el primer planeta descubierto por medio de un telescopio. La formación de Urano se dio hace aproximadamente 4.500 millones de años. Para dar una vuelta en la órbita de Urano, toma 84 años terrestres. Como dato curioso, el país con la esperanza de vida más alta del mundo es Suiza y tiene casi el mismo tiempo que un año de Urano. El periodo de rotación interno de Urano tarda 17 horas con 14 minutos. La parte superior de su atmósfera es vertiginosa, pues tiene vientos de más de 900 kilómetros por hora. Los planetas gaseosos se caracterizan por tener las ráfagas más fuertes del sistema solar. Similar a Neptuno, Urano tiene un color azul verdoso. Algo bastante particular de Urano es que su color aparece un poco más verde en sus solsticios, es decir, en verano e invierno. Cuando uno de los polos del planeta apunta hacia el sol, pero durante sus equinoccios, que es cuando el sol está sobre el ecuador, tiene un tinte algo más azulado. Pero para comprender por qué tiene esta curiosa coloración, primero hay que entenderlo mejor. La composición en gran mayoría de este planeta es de agua, metano y amoníaco. Sobre un pequeño núcleo rocoso con una masa de sólo 0.55 masas terrestres, constituido principalmente de silicatos, hierro y níquel. Un manto helado en el medio que impide que se emita el calor y una envoltura gaseosa exterior constituida de hidrógeno y helio. Urano obtiene su color del contacto de la luz del sol con sus nubes, compuestas por metano. De allí se obtiene el representativo resplandor azul verdoso de este planeta. La temperatura media de Urano es de menos 205 grados centígrados, que es sólo poco más de 68 grados centígrados de la temperatura 0, que es de menos 273.15 grados centígrados. A esta temperatura las moléculas carecen de movimiento, según la mecánica clásica. Regresando rápidamente a nuestro planeta, la temperatura más baja jamás registrada fue de menos 89.2 grados centígrados en la Antártida. Si hablamos del asentamiento humano más frío del mundo, este lo ubicamos en Rusia, en la comunidad de Oymyakon, en donde habitan 900 habitantes. Aquí se registró la temperatura récord de menos 71.2 grados centígrados. La vida en Oymyakon es bastante complicada, pues todo aquello que no tome las precauciones necesarias puede congelarse. Los servicios de tubería se congelan, por lo que es necesario derretir cubos de hielo, para poder tener acceso a agua potable. Regresando al gigante de hielo, éste tiene el eje de rotación más extravagante de todos, pues se encuentra inclinado 97.77 grados con respecto al plano del sistema solar, por lo que la cara que da al sol solo lo vería girar. Cuando se acercan los solsticios de Urano, un polo mira continuamente en dirección al sol, mientras que el otro está en el sentido contrario. Pero la pregunta de por qué tiene este extraño eje de rotación ha sido tema en la comunidad científica. Una teoría explica que fue debido a la colisión con otro objeto de un tamaño similar a la Tierra, esto cuando Urano era relativamente un planeta joven. Con esta extraña órbita, el planeta también posee la magnetósfera más extraña. Su eje está inclinado en un ángulo de 59 grados con respecto al eje de rotación. El campo magnético también está descentrado. A su alrededor, este planeta tiene 13 anillos conocidos, de los cuales 11 son visibles. La nave espacial Voyager 2 y el telescopio espacial Hubble contribuyeron para encontrar y sumar hasta llegar a los 13 anillos. Los radios oscilan desde los 38 hasta los 98 mil kilómetros de Urano. La complejidad de localizar los anillos yace en que se encuentran en una perpetua oscuridad y son difíciles de visualizar, ya que los 9 anillos internos son de un color grisáceo oscuro. Los más cercanos tienen tonos rojizos y los más lejanos azulados. Alrededor de Urano, este planeta tiene 26 lunas. 5 de ellas se destacan por su tamaño. La mayoría de estos satélites se cree que están formados de hielo de agua y rocas silicatadas. Todos ellos son gélidos con temperaturas extremadamente bajas y todas estas lunas se encuentran bajo el fenómeno de anclaje por marea, por lo que la misma cara apunta hacia Urano todo el tiempo. Ariel es el satélite más brillante de Urano, que es un indicativo de su porosidad. También hay áreas específicas con un tono más oscuro que no es muy reflectivo, todo en función de la luz solar, que igual controla la subida y bajada de las temperaturas. Ariel posee una superficie poco accidentada, caracterizada por tener en su mayoría cráteres pequeños. Umbriel es la luna más oscura de Urano, pues refleja solo el 16% de la luz. Posee un extraño anillo del cual se han obtenido diferentes teorías para poder explicar de cómo se creó y por qué la superficie de Umbriel es extremadamente oscura. Este satélite tiene 1200 kilómetros de diámetro. Si nos alejamos un poco más de la superficie de Urano, nos encontramos con Oberon. De este conjunto de satélites, este es el que se encuentra más alejado del planeta y es el segundo más grande del sistema uraniano después de Titania. Se encuentra alejado de Urano a 584 mil kilómetros. Su superficie está repleta de cráteres que lo asemejan mucho a Umbriel. Imágenes fotográficas de la nave espacial Voyager 2 revelaron la antigua superficie de Oberon en 1986. El satélite Miranda es de tan solo 500 kilómetros de diámetro. En contexto, si lo comparamos con nuestra luna, equivaldría a tan solo un séptimo de su tamaño. Tiene un conjunto de crestas y valles denominados coronas. La particular superficie de Miranda posee el acantilado más profundo del sistema solar, Verona Rupps. Este acantilado tiene aproximadamente 10 kilómetros de profundidad. Como dato de comparación, el acantilado más profundo de la Tierra tiene 1675 metros de profundidad y es en el monte Thor, en el norte de Canadá. Lo curioso de Verona Rupps es que te tomaría mucho tiempo en caer, pues la gravedad de Miranda es diminuta, menos del 1% de la gravedad terrestre, por lo que con el equipo correcto podríamos sobrevivir una caída del acantilado más profundo del sistema solar. Para finalizar nuestro viaje, este es Titania. Con su nombre podemos predecir que es el satélite más grande del sistema de Urano, con un diámetro de 1600 kilómetros y es la sexta luna más grande del sistema solar. Este satélite se encuentra activo geológicamente. Tiene una órbita circular casi perfecta. Su cañón más alto tiene aproximadamente el 89% de la altura del monte Thor. Tiene un sistema prominente de valles de fallas, de casi 1.609 kilómetros de largo que es visible cerca de la línea de sombra. Hemos finalizado nuestro viaje. Cuéntanos qué dato te ha impresionado más de Urano en los comentarios. El planeta más grande del sistema solar es Júpiter, otro gigante gaseoso que oculta muchos misterios. Si quieres saber más de ellos, aquí te lo dejamos.